Resgatoys, un video en exteriores Amigas y amigas de Resgatoys, bueno el día de hoy estamos haciendo un video totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados Tengo una pieza de color shifter que es el vehículo 24-7 El cual bueno está en su modo de cambio de color Y la dinámica de esta práctica es ver como con el calor del sol este vehículo empieza a cambiar de color Para los que me sigan en Instagram pues veo esta foto, ya la vieron Pero aquí los vamos a hacer en tiempo real Creo que ahí ya empiezan a ver como está cambiando de color el vehículo Y bueno está interesante, ahí se va degradando poco a poco Vamos a ver en qué momento queda en el color verde Esta tecnología color shifter ya tiene algunos años Ahora también la está utilizando Matchbox en alguna gama de sus productos Son vehículos muy llamativos para los pequeños del hogar Porque les permite jugar con el agua fría y el agua caliente Pero hace unos días se me ocurrió hacer esta práctica De congelar este vehículo literalmente Lo puse en el congelador y posteriormente en el sol Y me gustó el efecto que se está dando Ustedes están viendo como se va degradando al color verde en tiempo real Así como lo estoy viendo yo pues también lo están viendo ustedes El cambio en la parte superior ya se dio por completo Ahí lo pueden estar viendo Está interesante esta práctica Si tienen la oportunidad y les gusta esta clase de experimentos Pues también lo pueden hacer La parte posterior ya quedó totalmente en verde Lo voy a girar un poco Ahí tienen ya el vehículo totalmente cambiado El costado Aquí lo pueden observar Ya las franjas son negras Las que quedan Y ya el vehículo literalmente pues nada más le falta Esta parte de atrás Así que vamos a poner la que le dé un poquito más el sol Para que el vehículo esté completamente cambiado Y ya Ya literalmente Y ya lo tenemos totalmente en verde Ya incluso se le quitó lo frío Amigas y amigos de Resgatoys Espero que les haya gustado este video Que lo hayan disfrutado Recuerden suscribirse Activar la campana de notificaciones Y también seguirme en Instagram Donde bueno también van a encontrar La galería de este bonito auto Amigas y amigos de Resgatoys Que tengan un excelente día Dios los bendiga Hoy, mañana y siempre Hasta luego